Esos dos o tres peleleístas le hacen al partido un daño cuyas consecuencias quizá no alcanzan a ver, porque están actuando como un grupo que rompe los métodos de trabajo del partido y fomenta el grupismo. Y el grupismo, como el atiguismo, no pueden ser aceptados dentro del partido de la liberación dominicana. ¿Cuál es el mal que causa el grupismo? El grupismo divide, el grupismo fomenta el desorden, el grupismo destruye la disciplina porque destruye la unidad. El grupismo es por naturaleza el enemigo de la organización. Y la palabra organización que acabamos de escribir no significa el partido nada más como tal, sino también la acción y el efecto de organizar que produce una fuerza cohesiva, es decir, que reúne, que unifica, que da poder interior a las asociaciones humanas. Eso puntualizaba vos, y yo quiero decirle a ustedes, que eso también es el pensamiento de Juan Bosch. Y termino esta parte diciendo, La disciplina a la que se refiere a la disciplina consciente. Y yo tengo algo en mi bolsillo, que cargo un manuscrito de algunas frases de Bosch, que para finalizar mi intervención lo voy a compartir con ustedes, y en una de ellas está algo sobre la disciplina. ¿Cómo se mantiene la disciplina del partido? Manteniendo en vigor nuestros métodos de trabajo, recordando a toda hora y recordándoselo a los compañeros, que si no se sigue fielmente el método de trabajo del partido, éste no podrá cumplir con sus fines, manteniendo con la mayor firmeza los principios y con ellos la moral del partido. No voy a usar más ese libro, pero se lo recomiendo. Le recomiendo, por favor, que en la Casa Nacional, en el Económago de la UAS, en diferentes puntos, podemos encontrar este libro, que se llama Juan Bosch, el PLD, Colección de Estudios Sociales. Y le exhorto a que leamos ese libro. Y le hago los tres proyectos de organización y disciplina. ¿Saben por qué? Porque es verdad que los tiempos avanzan. Porque es verdad que la civilización avanza. Porque es cierto que es dialéctico los cambios. Y que es verdad que cuando un compañero me ha dicho en algún momento, compañero Domingo, usted está perdido. Y usted está perdido porque usted no ha entendido que el partido cambió. Usted no ha querido entender que el partido hoy es otra cosa. Que el partido no es aquello. Que el partido no es otro. Y yo acepto que el partido cambió. Lo comparto. Porque aprendí de vos que lo único permanente es el cambio mismo. Que lo único que no cambia. Que lo único inmutable en términos históricos y sociológicos es el cambio mismo. Que es dialéctico que vivamos cambiando. Que las sociedades cambian. Que el bosque del 73 no era el bosque en el 90. Hablaba el pueblo buscando la victoria electoral que consiguió y que lamentablemente no pudo cristalizar para la desdicha y desgracia del pueblo dominicano. Es verdad que cambia, pero aquí viene la reflexión. ¿Cuándo en la humanidad será legítimo asesinar a alguien, quitarle la vida a alguien? ¿Cuándo será legítimo en una sociedad robarle a un obrero el esfuerzo, el sudor de su rente, comprando quizás un televisorcito, un abanico que se necesitaba, una niuera en la casa, la comida de la casa o la cama donde deben dormir sus hijos y que entre alguien y le robe. ¿Cuándo será legítimo que un ser humano se apropie de lo ajeno? No importa lo que haya avanzado la sociedad dominicana, eso sigue siendo algo que no debe hacerse. Eso sigue siendo un crimen a sí mismo en la disciplina de una organización política. ¿Quién ha dicho que por el hecho de que el PNB tuviera que hacer ajustes a los tiempos que se vive hay que abandonar la formación política que le dé calidad a los militantes del partido de voz? ¿Quién ha dicho que porque la civilización avanza y el PNB ha tenido que adaptarse al siglo XXI, la disciplina no sea un norte a seguir por parte de la militancia del partido de la violación dominicana? ¿Quién ha dicho que el populismo es válido hoy dentro del PNB? ¿Quién ha dicho que se construye el pueblo desarrollando todo el círculo vicioso que representa continuar con la práctica de que para salir de la pobreza se puede salir regalando una receta o dando un plato de comida un día? ¿Quién ha dicho que fue ese el objetivo del hombre que nos convoca hoy aquí y que celebramos cien años de su nacimiento? ¡Eso no es verdad! Entonces, y le prometo que ya casi concluyo, entonces, vamos a algo que es el interés de hoy y que me siento en el deber de decirlo en este escenario. Vuelvo al libro de Leone y esto es cuando lo eligieron candidato vicepresidencial del líder histórico, del guía espiritual del partido de la liberación dominicana del profesor Bosco y él hablaba de esto que no le voy a avanzar. Oigan, todos sabrán porque lo voy a leer. Esa opción electoral que no es otra que el partido revolucionario dominicano exige de sus aspirantes a candidatos a cargo selectivo la entrega de una suma equivalente a 25 mil pesos. Confieso que aún no logro salir de mi desconcierto e incredulidad ante semejante situación. Cuando el sistema democrático aún se encontraba en una etapa balbuciente en lucha contra los remanentes de la monarquía absoluta se había establecido el carácter censitario del derecho al voto. Para ejercer el derecho al sufragio se requería que el votante fuera dueño de bienes y propiedades y no fue sino como consecuencia de una lucha ardua y prolongada como la humanidad conquistó el derecho al sufragio universal consistente en que cada ciudadano tenía derecho a un voto independientemente de que fuera rico o fuera pobre. Luego de que el género humano alcanzó esos logros los dirigentes del PRD ofrecen al pueblo dominicano una nueva modalidad de democracia mutilada en que sus miembros y militantes no pueden acceder a cargos electivos si no aportan dinero al registro de su candidatura en un partido como el PRD compuesto medularmente por personas de bajos recursos esa condición exigida tiene un carácter excluyente pues significa que en la cúpula dirigencial de ese partido se ha constituido una oligarquía de hierro que al disponer de recursos y bienes económicos dificulta al resto de los miembros de esa organización ser considerados en un plano de igualdad en el proceso de selección de candidatos el cual se supone debe ser un proceso verdadero y genuinamente democrático esa es una ablocución del presidente Fernández del presidente del PRD del líder de hoy del PRD que señala un cuestionamiento al PRD del PRD del PRD